Con la propuesta de combatir el narcotráfico y el terrorismo con desarrollo e inversión, el presidente de Perú, Ollanta Humala, culminó en Tokio su primera visita oficial al país asiático. Lo que tenemos que hacer es llevar el Estado allí con obras de infraestructura, carreteras, postas médicas, escuelas, llevar médicos, llevar desarrollo y eso es lo que estamos haciendo. Un viaje en el que se concretaron créditos para el desarrollo por unos 250 millones de dólares y que busque incrementar el intercambio entre ambos países con motivo de la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Japón. Para el ministro peruano de Economía, Luis Miguel Castilla, las previsiones de Perú son muy positivas. No solamente se ha enfatizado el potencial que tiene el Tratado Comercial que tenemos con Japón, sino también se van a iniciar conversaciones para el establecimiento de un convenio de doble imposición. Eso puede atraer nuevas inversiones japonesas al país. Tras Tokio, Humala comenzó una visita de tres días a Corea del Sur, donde prevé reunirse con el presidente Lin Min-Bag antes de viajar a Yeosu para inaugurar el pabellón peruano en la exposición internacional de esa ciudad.